hola muy buenas a todos chavales aquí estamos para el canal bueno chicos hoy estamos en gta 5 y vamos a tunear este bravado gauntlet classic que como ya sabéis es el challenger antiguo de 1970 old school y una pinta increíble blindad 100% fernon de carrera parachoques de serie con tornillos que suele poner los tornillos de esto de serie principal el pliéter encajado doble y explítenlo encajado bólido pues le voy a poner de los tornillos trasero con tornillos tornillos protectores y de serie principal vale pues los tornillos son con protectores también chasis jaula anti huerco a este coche no se le voy a poner motor nivel 4 escape a ver en el lateral vale pues le voy a poner este escape de caja guardabarros delantero que lleva esta de tan branquilla por decirlo así no está mal pero ya lo veremos al final del coche si se lo ponemos o no calandra vale esta no me gusta para nada porque le tapa los faros y no me convence y la que más me gusta es la de serie así que la de serie los capos tú mira la correa como se mueve qué guapo de a filtro toma de aire hubo he estado mira tiene como un degradado a negro lo podéis ver la punta que termina en negro toma de aire triple que quiero que le voy a poner está solo por esto porque se mueve esto lo han hecho muy real una pena que a los coches que son de play 3 no no tenga eso como el duque que el duque es un coche bastante potente y no tenga eso porque claro de play 3 no van a actualizarlo pero una pena la verdad porque está hecho muy muy impresionante vamos a poner la toma de aire triple está luces de cheno cubierta vale vamos a ver bravado negra 445 blanca para estar la típica que este emi cuando los emis la tienen y ponen está prácticamente pintura bastante guay franja doble negra caballería aérea a mira estaba bastante guay no cota clásica del reboot triunfado con llamitas rígido rocker bastante guay y trupe por activo vale un poquito de américa que nos falte pues yo le voy a poner lo de bravado negra en esta mañana bastante lo que no me gusta que la línea del lateral sabe se difumine prefiero que sea negra entera la verdad y lo de difuminar bueno que se le va a hacer tampoco no no es el coche real digamos tenemos que acostumbrarnos a lo que hay guardabarro trasero esto no lo voy a poner las entradas estas no me gustan pintura vale en pintura tenía pensado un morado como este morado chillón vale y el secundario más de lo mismo vale y el nacarado vamos a meterle un un plateado plateado este tapicería negra techo lámina rejilla mira esto es el típico techo que tiene este coche ya veremos ya veremos si se lo pongo no luego faldones vale faldones pintados vale vamos a ponérselo en pintado alerón cola de pato vale este es el típico que lleva este coche que si se lo vamos a poner en carbono bueno en carbono no es como negro cola de paloma vale este alerón es como el que lleva el el dodge Daytona también lo podéis conocer como el que salió en en fast and furious que era rojo en la película sea del tanque que salió en en canarias la roban suspensión de competición transmisión turbo vale la rueda la verdad que no tengo pensado cambiar la en pero de todos modos vamos a mirar otra porque me gustan bastante vale vamos a mirar chasera no guardabarro vale no mira la de eso no la vamos a poner porque me corta toda la línea y aparte que no pega bastante con el logotipo de abajo calandra la calandra la calandra más de lo mismo la de serie que más que más guardabarro esto no se lo vamos a poner techo el techo no se si pone lo de vinilo si yo creo que sí si yo creo que sí que se lo vamos a poner para que le de un toque ahí bastante chulo y como ya he dicho la rueda no sé si cambiársela o dejársela vamos a ir a un bólido a ver que hay porque la de serie es que la verdad tiene bastante buena pinta y no no sé no no las cambiaría porque están bastante bonitas y a ver cuál le pongo ahora a ver esto puede que está bastante bien pero entre esta y la de serie veis que la de serie es más grande también la rueda veis así que le vamos a dejar a esta solo por cambiarla un poco vamos a dejarle esa llanta a ver vamos a abrir la puerta vale el capo no se abre obviamente porque estará como claro como vas a abrirlo con la puta toma ahí no no tiene sentido en todo caso habría que quitarlo en plan quitándolo entero como tendría que ser y como podéis ver el coche no tiene nada del otro mundo el interior sí que me parece bastante guapo como podéis ver mira super antiguo me mola bastante mira qué guapo y como veis el coche va a estar bastante guapo el coche ya sea tuneado o sin tunear sabe el coche es una puta locura para mí es uno de los que han sacado ahora mismo vaya es el que más me gusta por ahora ya veremos cuál saca más pero entre este Challenger y el antiguo es que son brutales y el BMW que falta también es brutal así que bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dar like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós